¿Qué pedo? ¿Qué pedo, guachines? Bienvenidos a nuestra primer reseña. Soy Korm y conmigo se encuentra Carpe. Ya lo olvido. En esta ocasión les venimos a platicar sobre el estado crítico de Blizzard y, bueno, específicamente WoW, que es nuestro juego. Sí, pues hemos crecido con él, ¿no? Ya digo, no somos expertos en el tema, pero al menos yo traigo 10, 11 años de experiencia sobre el tema. Sí, tenemos un buen rato ya jugando WoW, pero la incógnita principal es por qué dejamos de jugar WoW, ¿no? Me preguntaron, oye, ¿cuándo vas a regresar a Radiar? Me preguntan, oye, ¿vas a regresar al juego? Y, pues, en realidad, no lo puedo dejar, ¿no? Pero ya no me atrae como antes. Ya no quiero jugar el juego como lo hacía antes, ¿no? Sí, sí te entiendo. Vamos a jugar WoW, ¿no? Ah, vamos, vamos. En nuestros años chavos, ¿no? Que jugábamos 8 horas al día y todavía dormíamos 2 horas y luego a la escuela, ¿no? A chingarle. Exactamente. Entonces, el día de hoy les queremos traer esta reseña, más que nada. Bueno, esta plática, ¿o cómo sería? ¿Qué sería? Es tu opinión personal nuestra, ¿no? Un vistazo al pasado, ¿no? Exactamente, un vistazo al pasado de algo que nos entretenía tanto. Que aún lo hace, pero aún lo hace, pero no al nivel de... No sé, desde Lich King, porque yo comencé en Lich King. Y, wow, o sea, esa expa, la verdad... Nos marcó, ¿no? Pues, ¿cómo es la con la que inicié? Pues, obviamente, la nostalgia afecta mucho mi opinión sobre ella, ¿no? Es cierto, comprendo. Igual yo inicié en esa expansión. Empecé un poco antes, pero se podría decir que fue cuando entendí el juego, ¿no? Antes de eso, pues, no tenía conocimiento de ni madre, se podría decir, entonces. Y, pues, es un juego como el que hemos ido creciendo. Sí. Ahorita, la razón por la que lo dejé, la dejé como hace un mes, mes y medio aproximadamente. Ah, ya no... No sé, ya no me agrada que la mayoría de las cosas que tienes que hacer en el WoW se vuelven un trabajo. O sea, tienes semanales, tienes diarias, tienes que moverle a tu monito demasiadas cosas. O sea, para los que conocen bien del WoW, me refiero a juntar todos tus ítems bis, ¿no? Cada pieza de equipamiento y estarla farmeando. Antes estaba peor porque cuando forjaban, cuando existían las forjas, gracias a Dios, ¿no? Y afectaba el ítem level. Tenías que estar haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cada parche y te aburrías. Una y otra vez. Una y otra vez. Y juntar el mismo ítem repetidas veces en un MMO como por un año y medio. O sea, en algún momento ya quieres cambiar las cosas, ¿no? O sea, un MMORPG trata de conseguir ítems, ir cambiando, conseguir ítems más lecheros, sentirte poderoso. Sentir un cambio, un crecimiento de poder en tu personaje. Y eso como que, no sé, yo siento que en algún momento ya se pierde el WoW de ahora. Sí, antes sacar un ítem sentías que ganabas el ítem, que te lo merecías. Y hoy en día es... Es el poder de pasar de un verde a un azul a un épico. Ahorita el color épico ya el moradito ya lo ves en todos lados. Sí, ya todos tienen uno. Fíjate que eso es lo que me ha traído mucho del classic. Esa nostalgia, yo creo. De decir, es que me salió este ítem y es mi bis. ¿No? ¿Y cómo lo consigues? Tienes que jugar. Ajá, juegas y ya. Hacer lo que te gusta en el juego. Porque ahora te imponen la manera de... Tienes que jugar de esta manera, sí o sí. Y yo creo que ahí es donde Blizzard se equivoca. En obligar a sus jugadores a jugar, sí o sí, de una manera específica. Sí. Eso y las malas decisiones que ha tomado, como que no le ayudan mucho. Sobre todo con esto de... De lo que pasó con... Con los despidos, ¿no? Ah, los despidos, sí. Están despidiendo mucha gente, Blizzard. O sea, se están quedando con menos y menos gente. Y como dividen la gente en diferentes proyectos. Digamos que despiden... Despiden el equipo de eSports, ¿no? Según tengo entendido. Sí. Este, luego... Aplican eso en otros juegos. Dicen, ok, vamos a despedir a estos güeyes de, digamos, el equipo de arte de WoW. Que dudo que lo haga un poquito. El equipo de arte de WoW siempre se ha rifado bien chido. Yo creo que es el que mantiene vivo todo, ¿eh? El equipo de arte de WoW. Sí, es que el equipo de arte de Blizzard, en general... Ay, son una... Son una riata. Sí, la verdad es que las cinemáticas que tienen... Todo lo que tocan, todo lo que crean es hermoso. Sí, las cinemáticas que tienen son una joya. Sí. Los paisajes que crean, los mundos... Se rifan bien chingón. Pero bueno, digamos que despiden a la mitad del equipo. Esa gente, obviamente, pierde sus empleos. Andan buscando qué hacer. Y se van a otros estudios. Y siguen y siguen perdiendo gente. Blizzard en algún momento dicen... Ay, necesitamos más gente en este proyecto. Quitan de otros equipos y los mueven a proyectos. Y la poca gente que tienen... La van segregando más y más y más y más. Hasta llega un punto donde ya... Tienen equipos como de tres, cuatro personas... Ocupándose de proyectos grandes. Y eso se ve, se nota. Se nota en la calidad de... De lo que nos traen. La verdad es que yo creo que... Blizzard está pidiendo el rumbo. ¿Tú crees que Activision tenga algo que ver aquí? Mira, Activision tiene que ver. Más bien, no Activision. Pero las decisiones que toman los ejecutivos... Sobre algo que no saben. O sea, un ejecutivo toma una decisión... En base a generar varo, ¿no? Acciones y la chingada. Sí. ¿Cómo vas a preguntarle a una persona así... Sobre mecánicas de videojuegos? Sí, exactamente. Yo la verdad es que no... No logro comprender por qué... Los tomarían en cuenta, ¿no? No toman en cuenta a los jugadores. Porque hay jugadores que se han quedado... Quejando demasiado. Y no por esta expansión. Por varias, ¿no? O sea, ya tiene rato que la gente viene quejándose de... O sea, el... La... La frase de... Ah, wow, está muerto. Es ancestral. Está desde el Classic, ¿no? Desde los... Desde el beta, yo creo, en los foros. El problema es que ahora sí ya... Está tomando más vuelo, ¿no? Ahora sí se nota, ¿no? Sí, ahora sí se nota. Porque honestamente... Pasó hace poco que... El wow... Perdió más o menos 40% de su población. O sea, eso ya... Sí, sí. ¿Qué te dice, no? ¿Qué te dice? O sea, yo ya digo... Dios mío, es demasiado. No, deja eso que haya perdido tanta gente. A ver, tú ibas a decir lo que ibas a decir. Ah, no, que te iba a decir que... Aparte de que el 40% de su población se ha retirado... Probablemente el parche de contenido... El... Que va a llegar para la expansión de Shadowlands... No salga hasta julio. Estás dejando a tus jugadores otros 4 meses... Mínimo... Digamos, diciembre o enero. Todo ese rato... Y échale otros 4 o 5 meses... No vayan a aplicar otra vez... La maldita situación de Warlords of Draenor. Ah, que nada más traiga una cámara selfie, ¿no? No, que nos dejen con el mismo contenido un año. Pues está próximo. O sea, no creas que falta mucho para que termine ese año. Es una escupida en la cara. O sea, lo más preocupante es que... Hacen esta decisión de... De alargar el parche. Es un punto importante. Luego toman la otra decisión... De subirle el precio a la ficha del WoW. ¿No? Entonces... Pues, o sea... Tienes poca gente... Y a la poca gente que queda... Le subes el precio. Entonces, pues... ¿Qué es lo que quieren? En realidad. O qué es lo que están esperando, ¿no? Los de WoW. Pues dinero, ¿no? Van a estar diciendo... Van a estar diciendo... Ah, pues quieren un mejor juego. Denos todavía más varo, ¿no? Así de... Pues... Te daré más varo si me convenciera el juego... Como está en su estado actual. Pero no me convence. Yo creo que ahí tiene un problema... Ya de... Organización. O sea, decir es que... Como no tenemos tanto dinero... Lo vamos a cobrar más a los que... A los que se quedaron jugando. Porque, pues... Ahorita nosotros ya no estamos jugando. En realidad, o sea... No. Yo sigo jugando Classic... Pero porque me atrae, ¿no? Pero Retail ya no me atrae como antes. Y me acuerdo que antes nos quedábamos jugando... Hasta la madrugada, ¿no? No es que vamos a hacer este dungeon. No es que vamos a hacer esta otra chingadera. Y ahora ya no. Yo si... Si regresara a jugar WoW... Lo dudo. O sea, no me veo regresando el WoW en un buen tiempo. Tal vez por el Burning Crusade cuando salga. Pero... No sé, me siento... Sucio. Al seguirle dando dinero... Ahorita Blizzard como están las... A lo mejor es una exageración. Llámame mamón. Pero así lo veo. No es que... Aparte tiene razón, o sea... O sea, todos están dejando de jugar WoW en realidad. Y no tiene nada de malo, ¿no? O sea... Tú y yo dejamos de jugar WoW. A menos que otra persona pague la suscripción por ti y sea tu Rateder. No tienes obligación de jugar si no quieres, ¿no? Exactamente. O sea, yo así lo veo. Yo pago mi suscripción. Yo dejo de jugar cuando quiero. Juego cuando quiero. Es que ese punto se perdió porque... WoW antes era juega y juega como tú quieras, ¿no? Tú lo vas a disfrutar. Te va a gustar el juego. Y ahora es juega si quieres. Ahora es juega si quieres. Ah, pero si no juegas, te vas a quedar atrás. Y no vas a poder alcanzar a los demás. Que hay que darle un poco de justicia que esta expa no es tan demandante como anteriores. No hay contenido tan... No hay tanto contenido obligatorio. Pero el contenido que hay ahora como que sientes que no importa. Si hay mucho contenido, por ejemplo, está lo de Torgast en este caso. Que a mí en lo personal no me entretiene. Por ejemplo, a ti te creo que te entretenía, ¿no? A mí me entretuvo las primeras veces, pero... Lo dije cuando lo vimos en la BlizzCon anunciado, Torgast. Creo que es otro modo infinito. Va a estar chido los primeros... Las primeras veces, ¿no? Las primeras... 50, si es que te vas a lo poquito, ¿no? No, 50 es un chingón. Sí, 50. Las primeras veces, dejémoslo, ¿no? 50 son 50 semanas. Que no han pasado. Sí, sí, son 50 semanas. Digamos, pues las primeras veces, ¿no? Que estás calientito, sale la expa y estás emocionado. Que así pasa. O sea, todo lo ves color rosa, todo te gusta al inicio de una expa. Ya después ya te das cuenta de la realidad, ¿no? Y Torgast en... Era inevitable. Se va a volver repetitivo y vas a querer dejar de hacerlo. Aún con lo que te ofrecían que era simplemente hacer unos cuantos pisos a la semana y ya acababas, ¿no? Sí, pero esos cuantos pisos van y van y van y van y siguen y siguen y siguen y siguen. Y ya llega un momento donde te hartas. Yo sí decía, ah, pues... Yo sí decía, ah, güey, ¿cómo no lo vas a hacer, no? O sea, nada más son unos cuantos pisitos por semana. Lo haces en uno o dos días y ya dejas de hacerlo. O sea, sí. Pero cuando no te gusta desde el inicio, como tú, o sea, no te gustó nunca Torgast desde el inicio, sí se siente como que... Sí, se siente muy pesado. Aunque sea rápido, es muy pesado. Sí, porque aparte es contenido que o lo haces o lo haces. O sea, o lo haces o no juegas, básicamente. Porque si... Sí, o lo haces o no tienes tu legendario. Exactamente. Te desempeñas peor en Raid, en PvP, lo que hagas, ¿no? Lo que hagas. Entonces es algo que a mí no me gusta, por lo que WoW se está encasillando mucho en... O juegan de esta manera o no juegan. Básicamente es eso ahora. O sea, si no lo atorgas, mejor no juegues. Además de eso, otra cosa que me frustraba, como no tienes idea, yo era de... Jugaba druida, ¿no? Los druidas tienen cuatro especializaciones, así que puedes hacer lo que se te dé la gana. Es autosuficiente. Hay un sistema, maldito sistema, de los conductos, de los soulbinds, ¿no? Las chingaderas de los árboles de talentos extra que pusieron ahí. Lo que yo detestaba era que si querías estar cambiando tus esas cositas para que te dieran bonos para la spec que tú querías. Digamos, ah, quiero jugar gato, ¿no? Ok, me pongo mis conductos de gato. Juego todo ese día unos tres dungeons de gato. En algún momento dicen, no, no necesitamos gato, nos falta un healer y la chingada. Me cambio y digo, ok, ahora tengo que cambiar mis conductos de healer. Ahí te va, porque para estar cambiando tenías que usar unos horbecitos que se generaban uno cada 24 horas. Sí, no al día. Reales, no del Google. Y solo tenías, creo que 12 o 14, por ejemplo. No, tienes, creo que 20, pero por cada talento que muevas se te quita un punto. Sí, te quitaban uno. O sea, no dijeras, ah, gastas uno y puedes mover todos libremente durante 10 minutos, ¿no? Anda, de como si fueran los talentos, ¿no? Ah, como si fuera un libro de talentos. No, no, no. Cada talentito que quitabas, cada sacosilla, te costaba un orbe. Entonces, imagínate, el druida con cuatro specs y estaban tres de ellas de momento, ¿no? El pollo, healer y el gato. Y estar cambio y cambio en los donjos. Luego, oh, no, es hora de raid, tengo que ir con la spec que uso principalmente, que era feral. No, o en cierta pelea, caer, tenía que cambiarme a healer si lo demandaba la situación, porque no traíamos healer ese día, uno extra. Vas, vas, me cambio, me cambio. Me quedaba sin orbes a la semana y, ¿qué crees? Ahora ya no puedo ir de healer a dungeons. Ya no puedo hacer la pelea de caeltas, si es que lo necesitaba. O sea, que complicaba un poco a la raid. Que no tanto, ¿no? O sea, no era tanto impacto de, ay, carpo, no se puede que me hegirete, ¿no? Pero molestaba en algún momento. Sí, no te dejaba jugar libre. Sí, no te dejaba jugar libre. O sea, le ponía restricciones. Cuando, en primer lugar, no debía de haber esa restricción. Simplemente hacerlo como los talentos. Ah, puedes cambiarlos en una zona de descanso. Puedes usar un libro y cambiarlos libremente. O sea, vas hasta tu class hall. Bueno, en este caso sería, ¿cómo se llaman? No es class hall. Santuarios. ¿A tu sede de facción? Santuarios. A tu santuario. Vas a tu santuario, ¿no? Los cambias. Y ya, o sea, ¿cuál es el punto de poner un límite? Sí, o sea, no hay por qué complicarse. No hay por qué sacarse sistemas de la manga para hacer el juego más complicado. O sea, se la complican demasiado Blizzard. Creando sistemas y restricciones para el jugador que no deberían estar en primer lugar. Otra de las razones por las que dejé de jugar. Pues, una... Es que hay una variedad de razones. Sí, hay varias razones. Pero yo creo que ahorita Blizzard como tal está tomando pura mala decisión. Está tirando el juego a la basura. Y a la vuelta de la esquina tiene ya una competencia brutal. Que en este caso es Ashes of Creation. Ah, sí, el Ashes of Creation. Le va a romper la madre al WoW. ¿Está en beta o alfa? Creo que van a iniciar... Está en alfa. ¿Van a iniciar betas en julio? Creo, o alfa. Sí, en alfa puede que salga a mediados de este año. Hasta ahí, ¿no? O sea, yo sí tengo planeado jugar ese juego, honestamente. Cuando salga. Esperen la reseña. Wink, wink. Este... Pero sí. O sea... Tiene mucha competencia ahorita WoW. Y no es momento para estar haciendo decisiones así. Sí, a la ligera. Ajá. Que también... No es que no haya tenido competencia todos estos años, ¿no? Está el Final Fantasy XIV. Saludos a la comunidad de Final Fantasy XIV. El ESO. El Elders Scrolls Online. ¿Qué otro se te ocurre, Wachon? Destiny. Podría ser, podría ser. Destiny es un buen juego, pero creo que es diferente. Mira, yo creo que un rival tal vez grande, ¿no? Se puede decir que grande, sería el EV Online. ¿Eve? El EV, porque es un MMO. No es un MMO convencional, se puede decir. No es como que tengas tus dungeons y todo eso. Si hay dungeons, no es convencional, te digo. Entonces, pero yo creí que es una competencia, pues, de WoW, directa. ¿No? Para ser un MMO. No, yo creo que directa serían los RPGs. O sea... Sí, como tú dices, ¿no? El TESO, el Final Fantasy. El TESO, Final Fantasy. El Señor de los Anillos. Sí, yo creo que no sería una competencia directa. Como tú mencionabas. Ah, el Black Desert. Black Desert. Que obviamente, por ejemplo, nosotros que hemos jugado todos esos juegos, yo creo que no le llegan a los talones al WoW en ciertos aspectos. Pero también somos niños del WoW, chavos. Nuestra opinión es muy... Se inclina mucho hacia el WoW por todos los años que le hemos dado. Eso sí, concuerdo contigo. Pero, o sea, ha llegado al punto donde... O sea, yo por ejemplo tengo más de 3.000 horas en el M. Y te logro afirmar que los dos tienen su punto, ¿no? Tú has jugado por un TESO. ¿Hemos jugado el TESO? Sí, un poco. No me convenció tanto. Y está bueno, pero le falta... No sé, como tú dices, tenemos el apego al WoW. Entonces le falta esa dinámica de WoW, ¿no? Para nosotros, tal vez. Entonces, pues no sé. Algo tiene que hacer WoW porque cada vez tiene menos gente. O sea, si no hace nada... Hasta aquí va a llegar el WoW. Sí, honestamente, no sé qué pueden hacer. No soy... No tengo conocimiento en esos campos, ¿no? Pero algo se tiene que hacer. Yo creo que... No pueden... No pueden tener una empresa así Blizzard, ¿no? Y tomárselo tan en serio. Si el CEO gana 50 mil veces más que un desarrollador, ¿no? Alguien que juega el juego, ¿no? Le mete tiempo al juego para ver qué mejorar. Que eso es otra. No sé si los desarrolladores, ¿no? Los creadores de contenido de WoW juegan WoW. Porque antes estaba... No, pues es que un GM es un jugador de WoW, ¿no? O sea, y trabaja para Blizzard, ¿no? Pero juega WoW. No sé si siga teniendo esta política Blizzard de... De... Que su personal juegue WoW. Porque si no... No sé si era una política, pero... No sé si es una política, pero si no... Pues, o sea, ¿qué estás contratando? Alguien que no sabe de lo que está haciendo, ¿no? Si contratas a alguien que no sabe... El desconecto... O sea, Blizzard toma sus decisiones... Blizzard siempre ha hecho esto, ¿no? Una vez que Blizzard toma una decisión... Y que la gente le diga... No, es que esa decisión no nos gusta. Está mal. Y aquí está por qué. Las razones. Blizzard siempre dice... No, es que vamos a seguir con esa decisión porque... Porque sí. Porque se nos ocurrió. Y queremos ver si funciona. Ya nosotros decimos si funciona o no. Blizzard siempre ha tenido ese orgullo... De... De la decisión fue tomada y ya. O sea, no vamos a cambiarlo. Que... No sé si esté bien o mal. O sea, tal vez antes si estaba bien. Tal vez si tengan una ideología vieja. Se podría decir, ¿no? O sea... Es que yo creo que... Durante mucho tiempo... Blizzard fue el estándar. O sea, decía... Yo me acuerdo que decía... Es que los juegos de Blizzard a huevo salen bien. Porque ellos no sacan algo... Que a ellos no les gusta. Yo me acuerdo que esa era una política que ellos tenían. Si es que aún la tienen. El problema es que esa política que tenían... ¿No? Es cuando estaba Chris Betson. Chris Betson jugaba el juego. Amaba el juego. Ajá. Entonces... Pues como... Como un amante del juego. Obviamente si sacas algo y no te gusta. Pues no lo sacas. ¿No? Ahora en este caso... Pues quién podría dar esta opinión. No creo que Jeff Kaplan. O sea... Ya dejó el equipo de huevo hace mucho. Y está centrado en Overwatch. Que tampoco se le ve muy buen... Muy buen futuro al Overwatch. O sea... Eh... ¿Quién podría dar esta... Este... Visto bueno? ¿No? Honestamente... No lo sé Weecho. Porque cada día... Están despide y despide gente. Algunos que simplemente saltan bote y se van a otros estudios. De hecho Chris Betson creó un nuevo estudio. Sí. Ya esto ya es noticia vieja. Pero creó un estudio y se llevó a varios... Este... Bueno no se llevó. Pero se unieron varios... Viejos... Eh... Desarrolladores. Del equipo original de... De WoW. Sí exactamente. Y... O sea que los orilla esto. Que... Tal vez o sea Chris Betson... Eh... Chris Betson fue muy sonado cuando dijo... Me voy a jubilar. Hasta que llegué yo. Amo el WoW. Pero me retiro. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Sí. Entonces... Y de repente dice... Ah pues regreso. Como que algo pasó ¿no? Exactamente. O sea... Eh... Y regresa con otra compañía. Que él crea. O sea... Algo no está bien. O sea... Para querer haberse salido de la empresa... Esa que era pues suya ¿no? O sea era... Era Chris Betson. Era la voz de Trall. Era... Un jugador. Estaba en todas las convenciones. La voz de muchos personajes. O sea él era... Es un... Es un personaje en el WoW. Básicamente. Uh-huh. ¿No? Y de si sabes que... Una celebridad. Sí. Una celebridad. Y se va. Y ahorita quien... O sea las riendas. ¿Quién la está tomando? ¿Cómo toman las decisiones? ¿No? Por ejemplo. La expansión pasada. ¿Quién tomó las decisiones de que... Tienes que farmear todo el día. Todos los días. ¿Juegas o no juegas? O sea esa decisión... Ni al caso ¿no? Y esta expansión... Para algunos jugadores... Para algunos jugadores está bien ¿no? O sea... Hay gente que... Respira... Y... Respira WoW. O sea todo lo que hacen es jugar WoW. Y no les importa farmear. Es sí. De que conocemos a uno ¿te acuerdas? Pero... Sí. Pedía tanto tiempo que... Ok. A él le parece bien. Pero al otro... Porcentaje grande del juego. O sea es un... Eso es un... Es una... Cosa pequeña ¿no? Un porcentaje pequeño del juego. Lo que él decía. Sí. Es que sí necesitan meterle más y eso. Pero a una gran... A un gran porcentaje de la población de WoW. Que trabaja. Que estudia. Que bla 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 bla. Pues no te puedes permitir estar ocho horas diarias en el WoW. Eso y ahorita con el aumento del precio del mes. O sea pues... Y eso del tiempo también afecta a... O sea... Si... Esta situación se ve mucho en clásico. Y en este... Bueno más bien en los dos. En el retail y el clásico. ¿Por qué? Porque al momento de que alguien dice... Ah es que no tengo tiempo pero quiero jugar WoW. Y ganas dinero. Estás trabajando. De repente los servicios de busteo y de venta de oro se ven muy atractivos. Sí exactamente. Y esto es verdad. O sea... Gente que... Que no tiene el tiempo... Pero quiere jugar. Pero quiere jugar. Compra los servicios de venta de oro de terceras personas. O de busteo en arenas o... O Carris. O Mítico Plus o lo que... O Carris así ya de Mítico. ¿Tienes el varo? ¿No tienes el tiempo? ¿Por qué no? De todas formas Blizzard no ha tomado muchas medidas para combatir estas ventas. Estos vendedores. Le metieron el token de WoW ¿no? Por ejemplo. Sí. El token de WoW sí es una buena idea. Pero no hay token de WoW en Clásic. Y en Clásic fue donde se vio bien cabrón la olea de bots y de venta de oro que desestabilizó los servers. Porque había demasiado oro en el mercado y los precios se fueron al carajo. Todo se vendía por muy poco. Eso sí. Y digamos, Juanito, el güey que nunca ha comprado esos servicios en su vida y nunca lo ha querido hacer. Como nosotros. Y dice, ah ok, necesito oro ¿no? Necesito oro para mi montura de 100% de Clásic. De un cañero. Y voy a conseguir unas plantitas ¿no? Voy a hacer... Voy a ponerme minería y a farmear. Ok. Se toma una hora de su tiempo de juego porque no tiene mucho. Llega a trabajar. Dice ok, voy a jugar. No tengo oro. Voy a farmear una hora. Y la otra hora pues casi no hizo nada que fue su hora libre. ¿Y para qué? Para que al final los precios estén tan devaluados por tanto oro que hay por los bots. Que nada más ganó... No, no, no. La mayoría de su oro se va en reparaciones o en rutas de vuelo. 50 horas ¿no? Puedo decir. Ah, sí. Pero la mayoría de su oro se va en reparaciones porque raidea aparte. Y en rutas de vuelo ¿no? Digamos que su ganancia por esa hora fueron 50 horas, 25. Y otro güey que nada más sacó el tarjetazo y compró 5K de oro, le tomó un minuto. Y sin repercusiones que en ese caso no habían todavía. O sea, eso es una mamada. Sí, yo creo que Blizzard ha tomado malas decisiones ahorita últimamente. Sobre todo Blizzard. No los desarrolladores de WoW. Blizzard como tal. Como tú mencionabas, retrasa el parche. Y se va a cumplir un año básicamente. Si se atrasa 4 meses, a partir de ahora. Que salga en... En agosto. Julio sería rápido en esta situación. ¿Cuánto que salga en agosto o septiembre? Si salen esas fechas, va a ser un año de parche. O sea, van a volver a pegar lo de Warlords. Paligrosamente pegándole al año. O sea, 10 meses de mismo parche. Y Warlords, hay que tener en cuenta que Warlords duró un año. Y fue una cámara selfie el último parche. O sea... Entonces... WoW ahorita está perdiendo gente. Le sube el precio al token. Bueno, no al token. Al mes. No la suscripción a la mensualidad. Lo sube al 150%. Despide gente. No anuncia nada. Le sube el salario al CEO. Le sube el salario al CEO. No anuncia nada. De lo nuevo, ¿no? Por ejemplo, Diablo 4 no sale este año. Overwatch 2 no sale este año. Casi, casi el parche no sale este año. Pero lo que iba a salir es Hearthstone. Que sí le está dejando varo. Y una remasterización del Diablo 2. Que quién sabe cómo quede. Ya vimos qué pasó con el Warlords. ¿Tú qué crees que vaya a pasar con Blizzard? ¿Crees que sea la última expansión del WoW? ¿Qué creo que vaya a pasar? A futuro no lo tengo bien definido. Pero de momento ya no tienen la confianza de la comunidad. Las pocas personas que todavía le tienen confianza. No sé si sea porque no quieren ver la realidad. O no sé. ¿Creen que Blizzard tiene un plan entre las mangas? ¿Tú crees que si no lo arreglan sea la última expa del WoW? ¿O crees que siga vivo el WoW ante un buen rato? No, yo creo que la siguiente expa ya la tienen planeada. O sea, ya tiene que estar en desarrollo a huevo. Pero quién sabe cuánto tiempo le quede al WoW. Mira, es un juego que aprecio mucho. Me gusta desde mucho. Los juegos desde hace mucho, así como Carpe dicen. Y creo que esta es la última expa del WoW. O sea, al menos para mí ya no me dan ganas de jugar WoW como antes. Cada vez pide más tiempo el WoW. Antes nada más era que te conectas, vas a raid y listo, ¿no? O sea, si necesitas hacer algo más, pues es... Pero eso también tienes otras cosas que hacer, ¿no? O sea, siempre ha estado el PvP. Sí, sí, sí. Pero tú siempre has escogido simplemente raid. Exacto. A mí como jugador de raid, pues lo que me interesa es el raid. Ahora, ¿cuál es el problema? Para raid, una expansión que me gustó mucho y muchos se quejaron fue Warlords. Ahí te va por qué. ¿Qué necesitabas para sacar el anillo legendario? Raidear. El anillo era para raid y ¿qué necesitabas para sacarlo? Raidear. Ahora, ¿qué pasó cuando salió de Draenor? ¿Pasamos a cuál expa? Legión. Legión. El legendario era completamente random. Era, si tienes suerte, te sale. Yo nunca tuve la suerte y nunca me salió. Que al final lo puedes comprar es otra cosa, ¿no? Pero durante toda la expansión era, pues, mucha suerte y si te sale, te sale. Y eso afectó a muchas clases, bueno, a todas las clases, porque solo ciertos legendarios realmente te servían. O sea, si quieres raidear a un nivel ya alto hablando mítico, sí o sí tenías que tener tus dos legendarios evis. Digamos, a los magos, los magos, sus guantes, no, sus brazaletes, perdón, de mago fuego. Sin esas cosas no te admitían luego en los grupos, en mítico. Exacto, y ¿por qué no pueden haber hecho algo así como que necesitas un legendario de PvP, haz PvP y ahí te van a salir los legendarios de PvP? ¿Quieres uno de Raid? Haz Raid y ahí te van a salir los de Raid, ¿no? Sí, todo era random. Metieron varios sistemas, los implementaron, que decían, ok, si haces mucho contenido, cada pieza de contenido diferente que hagas, te va a aumentar la probabilidad de sacar un legión. Era lo del famosísimo hacer todos los emisarios, a sacar el cofre de PvP, sacar el cofre de la mítica semanal. Cada voz de Raid tenía chance y todo eso te iba aumentando. ¿Qué pasa con esto? Te están obligando a hacer contenido. ¿Y contenido que tú no quieres hacer? Y contenido que no quieres. Porque aparte... Eso pasó igual en Pandaria. ¿Recuerdas el maldito legendario de la capa? La maldita misión de ir a hacer este PvP. Te decían ir a Battlegrounds a huevos si querías las capas. O sea, a alguien que no le gusta el contenido, obligarte a jugar de una manera que tú no quieres, yo creo que va por mal camino eso. O sea, no puedes obligar a alguien a hacer algo que no quiere, o sea, me gusta un juego porque puede ser en Stealth. Puede ser en Stealth, pero te vamos a obligar a jugar este Asalto. O sea, no. No. Eso, y por ejemplo, luego llega Battle for Azeroth, que yo creo que es donde todo culminó mal. De venir de una legión, de legión, que fue una expansión buena, llegan a Battle for Azeroth y la riegan por completo con esto del acerito. Ya se veía venir. Sí, pero... No tenían bien planeado las cosas desde el beta. Varios beta testers que tienen mucho, mucho, mucho conocimiento sobre el juego ya más técnicamente. ¿Alguno que quieres recomendar? ¿Alguno que... Preach Gaming? Es americano, digo, perdón, es de Europa, habla inglés. Pero esa persona tiene mucho, mucho, mucho conocimiento sobre el WoW. Es Raider Mítico. Raider Mítico. Que acaba todo el contenido antes de que el Underpen. O sea, lo he visto muchísimos años. Y sus opiniones siempre me... No sé, siempre me ha gustado. Es una persona a la que digo... Ok. Su opinión tiene mucho peso. Porque no por nada ha jugado tanto el juego. Y sí, él y otros decían... No, es que el sistema de armadura de acerita no va a funcionar. Tienen que expandirlo más. De hecho, el problema y las sospechas empezaron desde que... A los beta testers no les daban herramientas las cuales testear, ¿no? Digo, para eso eres un beta tester, para testear las cosas. Y Blizzard... En el Alpha creo que no hubo armadura de acerita. No hubo lo suficiente para ver cómo está. O sea, les decían... Denos la armadura de acerita, déjenos probarla para ver cómo está. Les damos nuestro feedback, les damos. Y Blizzard nomás nos lo sacó, como hasta el beta. Y el beta creo que duró bien poquito. ¿Recuerdas que ese beta duró como...? Sí, y hubo muchas quejas de ese beta. Ajá, ese beta duró muy poco. La gente dice que no nos están dando tiempo para testear las cosas y decirles. ¿Qué pasó? La armadura de acerita salió. Era un asco. Y duró... Y se quedó siendo un asco durante toda la expa. Luego el maldito collar. El maldito collar que era un grind infinito. Como las armas artefacto en Legión. Pero al menos las armas artefacto... Se quipó porque, o sea... Si dejaron de grindear, la otra armadura se iba a poner adelante. Ajá. O sea, yo recuerdo que sentía mucha pena por los chavos de Method. En ese tiempo, Method era... Lo mal lechero. Pues sí, digamos que todavía no pasaban sus... Sus... Dramas. Y en sí, o sea... Todos los Raiders de Mítico. O sea, que compiten por ese World First. ¿No? Que sí están al tope. Y trabajan y les pagan por hacer eso ya con todos los sponsors. Yo los veía en sus streams. Y estaban en las malditas islas insulares. ¿No? Farmeando AP para el collar. Durante seis horas o más seguidas. Para ese punto, uno por ciento más de daño. Un punto, uno por ciento más de healing, de tanqueo. Y nada más los veías sin vida. Ahí nomás en automático. Grandeando, grandeando, grandeando. Y yo me preguntaba... ¿En qué momento van a disfrutar el juego? Yo creo que fue un golpe muy bajo Valofor Acerot. Y para mí fue una... Yo creo que para mí fue la peor expansión de todas. A mí incluso me hizo dejar de jugar. Porque, ¿sabes qué? No te da el tiempo de hacer todo lo que tienes que hacer. Que en este caso era... Islas. Lo de la corrupción. Que no era contenido difícil. Era contenido que puedes hacer rápido. Pero era demasiado contenido. Te costaba tiempo. No era demasiado. No era difícil, como tú dices. Pero te costaba tiempo. Y no era contenido divertido. La mayoría. Y algo donde tú quieres llegar a jugar. Le dices, no, ¿sabes qué? Para jugar tienes que hacer todo esto. O sea, no. Simplemente no. Pero, bueno, esperemos ahorita que Blizzard se recupere. Y si no, pues yo creo que aquí es la muerte del WoW. Así como murió el Rey Varian. Pues va a morir el WoW. Conclusiones 8. Yo seguiré jugando WoW, pero Classic más que nada. Yo creo que voy a retirar a The Burning Crusade Classic. Y cuando salga Lich King, Lich King Classic. Por mi parte... Por tu parte, Carmen. Por mi parte, pensaré en tal vez jugar Burning Crusade. Honestamente, no creo hacerlo. No le quiero dar más dinero a Blizzard. Y yo creo que me retiraré al MMO que va a salir en un futuro. El Ashes of Creation. ¿O seguiría jugando juegos variados? No lo sé. De momento no tengo el plan. Terraria, Age, tal vez. Terraria, nada más, nada más. El Age, si le pasamos con la banda. Con la pandilla, tal vez. Pero sí. Esperemos ver que WoW se recupere. La verdad es que tantos años invertidos, ¿no? Sí, es triste verbo así. Sí, es triste. Pero bueno, wechos. Hasta aquí nuestra opinión del estado de WoW de Blizzard. Un saludo a todos y nos estamos viendo en la próxima. Yo soy Korm. Y yo soy Carpe. Nos estamos viendo en Azeroth Classic. Bye, bye. Bye, bye. Síganos en nuestras redes sociales, wechos. Los links están en la descripción. Hasta la próxima. Bye, bye.